No shot, no shot, ok, oh! Él es Saúl Mena, obtuvo el primer lugar entre más de mil jugadores de todo el mundo. Your CEO, 2023. Coronándose campeón del CEO's Fighting Game Championship 2023 en Street Fighter Seed. Este es el primer evento a gran escala que se hace de Street Fighter Seed. Y acumuló mil ochenta y dos participantes de todo el mundo. Entonces, ese evento es como la primera demostración de cómo están las habilidades a nivel internacional en la nueva edición. Pero no es nada fácil ser un jugador profesional de juegos electrónicos. Se necesitan hacer grandes sacrificios. Más que todo, hay mucha consistencia y mucho estudio. Todos los días tengo que mantenerme al tanto con lo que se va desarrollando. La mayor habilidad es la preparación mental, la preparación emocional para ir al evento. Yo tengo mi propio psicólogo que me ayuda con eso, a prepararme al evento. Tengo mi coach de juego, de técnico. Pide más apoyo para este deporte en la República Dominicana. Se le puede dar mucho más apoyo porque la gran mayoría de los dominicanos no saben lo que hay en juego. Yo te digo, por ejemplo, este año ya han anunciado en premio más de 110 millones de pesos. Como un dominicano, tienen la oportunidad de ganarse 110 millones de pesos. Son muy pocas. Dejó la carrera de ingeniería en sistema para dedicarse a jugar. Sus padres, en un inicio, no estuvieron de acuerdo. Y yo saltarle a mi papá, a mis padres, yo voy a dejar la universidad y me voy a poner a jugar. Me estoy volviendo loco, mínimo yo me estoy volviendo loco. Como tú vas a ser ingeniero a los 19 años. Mis padres, aunque no estaban cómodos con eso, obviamente preocupados porque querían lo mejor para mí. No fue tan fácil, pero como quiera me apoyaron. Ya cuando no había vuelto atrás, ok, pues vamos, ¿cómo te podemos ayudar? Nos cuenta que para él, más que jugar es su trabajo, mediante el cual puede generar grandes ingresos económicos. En total, en los últimos años, hablando de salario, de torneo, de toda la cosa, sin contarte los beneficios que yo he tenido, sin contarte los viajes, los hoteles, todo lo que yo he podido ver, que eso es invaluable. Pero yo, para mí, yo he generado más de 30 millones de pesos. Y eso es empezando, eso es empezando, porque solamente este año el tour tiene 2 millones y la gente, claro, ya se ahorita está dando un millón para un solo evento. O sea, uno no sabe la cantidad de dinero, porque esto solamente va creciendo y creciendo. Lo que yo he hecho no se compara con lo que viene. En el país hay muchos jóvenes que se han enfocado en lo eSport. Pero si tú puedes lograrlo y hacer de tu trabajo lo que a ti te gusta, tú nunca vas a trabajar ningún día en tu vida, porque tú lo que estás haciendo es lo que a ti te gusta. Mena, en este 2023, espera conseguir su tercera Copa del Mundo. También se enfocará en la creación de contenido de videojuegos en sus redes sociales. Para Telenoticias, José Alberto Acosta.